Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial del blog de Oreca IT. En esta ocasión, como parte del módulo de SAP Project System para la gestión integral de proyectos en SAP, mostraremos cómo planificar y realizar el seguimiento de recursos individuales dentro de nuestra organización. Para conseguir una planificación, imputación, monitorización y, si es necesaria, replanificación de recursos individuales en proyectos, se combinan en SAP elementos de los módulos PS, PP, HCM, CO y CATS para las imputaciones. Una vez dentro de SAP, es interesante primero ver cuál es la estructura de personal de nuestra organización, de nuestra empresa y vemos cómo dentro de nuestra empresa tenemos un director general, un departamento, una planta de ingeniería y compras y una planta de montaje. Dentro de esta planta de montaje, después de su responsable correspondiente, hay tres recursos, tres personas asociadas como operarios y son los que vamos a asociar o parte de ellos asociaremos a las actividades de nuestro proyecto. Si hacemos una consulta mediante el Project Builder de nuestro proyecto, si vemos que tenemos un proyecto de diseño de compras y de montaje y en la actividad de montaje interno es donde vamos a asociar a las personas que nosotros creamos o que nosotros queramos que hagan el trabajo. Esta asociación se hace a nivel de puesto de trabajo para ello nosotros tenemos el puesto de trabajo operaciones internas de montaje y antes de realizar la asociación vamos a ver cuáles son las particularidades de ese puesto de trabajo. En la transacción CNR1 se crean los puestos de trabajo específicos para gestión de proyectos y modificamos en la CNR2 la pestaña de capacidad si vemos los datos de cabecera de la capacidad tenemos el botón de asignación sistemas de personal y ya tenemos asociados a los recursos ¿sí? Vamos a realizar una nueva asociación el recurso número 149 que en este caso es Begoña y podemos guardar dicha asociación hemos asociado recursos de nuestra estructura organizativa de nuestra organización a un puesto de trabajo concreto en este punto si asociamos nuestro puesto de trabajo a la actividad de montaje interno se habrá desplegado o se habrá creado la pestaña de asignación de personas las que nosotros vamos a poder elegir a la persona o personas que queremos que desempeñe en el trabajo no vamos a realizar esa asociación desde el Project Builder ¿sí? sino que la vamos a vamos a realizar desde la transacción específica para ello que es la transacción CMP2 elegimos nuestro grafo un perfil y en este punto eligiendo la actividad podemos crear una nueva asociación por ejemplo para Daniel y para Gema los recursos 4 y 102 asociamos para ver su capacidad diaria cuántas horas pueden trabajar diariamente podemos seleccionar las líneas y realizar el despliegue en estas casillas de aquí podemos meter las horas que nosotros queremos trabajen diariamente vale, vemos como aquí para una capacidad de 8 horas hemos realizado una asignación de 9 horas hemos realizado una distribución total quedan 0 horas a distribuir y en este punto podemos grabar hemos realizado la distribución del trabajo a lo largo de los días en las que se va a realizar la actividad y para realizar o para evaluar la capacidad podemos usar la transacción CMP9 vamos a echarle un vistazo rápido y podemos ver que para este recurso de aquí que es Daniel para una capacidad de 8 horas el día 24 hemos realizado una asignación de 9 horas el sistema nos avisa de que hay un exceso de asignación cosa que también podemos ver mediante el informe de evaluación de capacidad es un informe que habitualmente se utiliza en el módulo de planificación de la producción pero que aquí pues también se usa a nivel de recursos individuales de nuestra estructura organizativa aquí el sistema ya nos resalta en rojo que hay un exceso de capacidad o de asignación de una hora sobre la capacidad de un recurso para el día 24 del 7 y aquí podemos ver en qué en qué orden en este caso en qué grafo y actividad ocurre ese exceso de capacidad o ese exceso de asignación sobre la capacidad bien después de realizar la asignación y realizar la evaluación el siguiente paso a lo largo del tiempo sería realizar la imputación de las horas la imputación diaria de hojas de personal que podemos hacerla mediante CAT en este caso la asignación CAT la la transacción CAT 2 elegimos un perfil de entrada para el recurso número 4 tenemos ya elegido el grafo la orden y la operación la actividad tenemos asociada para el día 23 4 horas para el día de 24 vamos a imputar 5 horas y guardamos dicha imputación el siguiente paso también dentro de CAT sería la transferencia de datos desde CAT hacia las notificaciones de PS la notificación de la actividad mediante la transacción CAT 5 para el número de personal 4 el día 24 del 7 del 2018 esta orden este grafo ponemos la fecha de contabilización y primeramente ejecutamos en test vale vemos que el test ha ido bien se ha leído un registro se grabaría uno son 5 horas para esta clase de actividad para este puesto de trabajo y esta orden nuestra actividad dentro de PS así que vamos a grabar en real quitamos el flag de test y ha habido una notificación para nuestro grafo que se ha grabado correctamente el siguiente paso si queremos es ver la notificación si mediante la transacción CN28 podemos ver la notificación sería esta de aquí si hemos notificado 5 horas este sería el grado de realización del proyecto correspondiente a esas 5 horas y las horas restantes para para completar nuestra planificación inicial de 48 horas bien si queremos ver una comparativa de costes de los costes planificados respecto a los costes que ya hemos imputado lo podemos hacer por este informe de aquí es el informe real comprometido total planificado para específico para proyectos tenemos nuestra operación la operación 10 del grafo 62 en nuestro proyecto podemos seleccionar la clase de coste correspondiente este caso es la clase de coste de montaje que estamos utilizando en ese puesto de trabajo vale y hemos imputado ya 125 euros para una tarifa de 25 euros de esa de esa clase de actividad para una planificación de 1200 euros podemos navegar dentro esta ha sido una notificación anulada y esta sería la última notificación que hemos hecho el empleado número 4 podemos ver la notificación navegando desde el propio informe que son los datos que hemos podido ver antes en la notificación y esta sería la manera de planificar imputar monitorizar recursos individuales en actividades del módulo DPS gracias por seguirnos y en caso de tener sugerencias o dudas podéis hacérnoslas llegar desde nuestros comentarios buenos días minutos y no el ES ES Gracias.